¡Hola botineros! ¿Cómo están? En España aseguran que Leo Messi renovará con Barcelona durante la próxima semana. Messi llega para firmar, tituló el diario Sport en la edición del jueves. Según el medio catalán, apenas la pulga puso un pie en el aeropuerto, los dirigentes de Barcelona aceleraron para cerrar la renovación, a la que solo le faltarían detalles para ser oficializada. El camino de la selección argentina en los Juegos Olímpicos terminó después de empatar 1-1 contra España este miércoles. El gol de Tomás Belmonte no le bastó al albiceleste para clasificar a los cuartos de final y los dirigidos del Bocho Batista vieron como la Rojita y Egipto accedieron a la siguiente ronda. La rápida despedida generó una inesperada burla por parte de un puñado de jugadores brasileños, entre ellos Richarlison. ¡Chao hermanitos! Escribió el joven mediocampista. Horas después, quien respondió el mensaje fue Rodrigo Depol. Junto a la foto, sumó tres emojis. Una carita pidiendo silencio, un trofeo y la bandera argentina. Marcelo Tinelli confirmó que recibió amenazas de muerte por WhatsApp que involucraron a su familia. Si no te portás bien, te vamos a llenar de plomo. Sabemos dónde vivís. Te vamos a llenar de plomo y te vamos a ir a buscar a vos y a tu familia. Fueron los mensajes poco amistosos que recibió. Néstor Ortigosa reveló el motivo por el cual reaccionó luego de haber convertido el segundo gol de San Lorenzo en la victoria 2-0 ante Boca. Los pibes me gritaban, gordo, errá el penal, afirmó en una entrevista con ESPN. Él decía que no lo metamos con los chicos, pero si los chicos están viniendo a hablar, le digo yo. No, y vos no le dijiste... Dejálo que se arreglen. Aparte estaba Palacio, cuando tú también eres chico, Palacio. Pará, pará. Y cuando él te dijo de los chicos, vos le dijiste, y vos contra River eran chicos y le picaste el penal. Yo no la pico, no, ya a los chicos se la pico. No, le dijiste esa. Es buenísima, eh. No, a los chicos no se la pico, le dijiste. Cuando entró el colo, la verdad que el colo la tiene atada. Lucas Prato rechazó una oferta de Vélez y quiere jugar en el exterior. El Oso está con el paso en su poder tras rescindir con River y a pesar del interés de algunos clubes argentinos, prioriza jugar en otro país, principalmente Brasil. Según contaron en TNT Sports, el Brujas de Bélgica mejoró su oferta por Sebastián Villa y ahora será decisión del Consejo de Fútbol venderlo o no. El colombiano habría pedido el traspaso durante la semana pasada, según informó Augusto César en ESPN. TNT Sports, en tanto, afirmó más tarde que el Consejo de Fútbol quiere más dinero por el colombiano que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de dólares. ¿Se concretará la operación? Banfield se recuperó en el Estadio 15 de abril y venció 1-0 a Unión. El gol del triunfo del taladro lo marcó Juan Manuel Cruz. El tatengue, que suma dos derrotas seguidas, sufrió la tempranera expulsión del defensor Emanuel Brites. Atlético Tucumán sorprendió a Godoy Cruz al derrotarlo por 2-1 en Mendoza. Ramiro Carrera abrió el marcador para el conjunto tucumano, mientras que a los 21 Matías Ramírez igualó para el elenco mendocino y a los 24 Guillermo Acosta le dio la victoria al equipo norteño. Sarmiento supo sacarle provecho al hombre de más que tuvo durante algo más de un tiempo y venció por 1-0 a Platense. El equipo verde se quedó con los 3 puntos por el gol de Luciano Bondó. Platense jugó con un hombre menos desde los 37 del primer tiempo por la expulsión del arquero Jorge de Oliveira. Vélez y Defensa y Justicia igualaron sin goles. Si bien el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo más la pelota y las intenciones, no pudo quebrar a un defensa que apostó más a esperar y salir de contragolpe que a proponer. Independiente derrotó 2-0 a Patronato en el Estadio Libertadores de América. Los goles del rojo los anotaron el colombiano Andrés Roa y Silvio Romero, ambos en el segundo tiempo. Con muy buen juego, River goleó 3-0 a Lanús y quedó a tiro de la punta del torneo, aunque sumó la preocupación de la lesión de Matías Suárez. Los tantos del millonario los anotaron Bruno Zucculini y el uruguayo Nicolás de la Cruz por duplicado. En una noche que pintaba perfecta, Suárez, quien era una de las figuras, sufrió una lesión muscular y tuvo que ser reemplazado, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Bueno, sentí ahí, como dije antes, por ahí una molestia en el aductor y bueno, preferí avisar para que no sea más grave, así que espero que no sea nada. Nos pasó con Matías Suárez, que salió con una molestia. Veremos cuál es la gravedad de la lesión. Esperemos que no sea demasiado. No, no, a nosotros todavía no nos confirmaron nada. Estamos esperando. Ya hace varios días que estamos esperando, que nos van diciendo, bueno, en algún momento se va a tener que resolver claramente. Pero bueno, veremos si es mañana o no. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau.